Parte de la escuadra de Venezuela se trata de Héctor Tulio Rodríguez Con el número 10 Dos imparables Cantado y a sentarse el tercero Lo manda Sia de Abreu que se va con una entrada y dos tercios Swayna abanica y se va ponchado Li Yu Suan Bien, el siguiente presentamiento Cruza el Madero Dice que sí el Ampire El out se concreta del 2 al 3 Pero el Ponche esconde Y tratando de colocarse en los senderos Recta la esquina de afuera Ponche sin tirarle Y de esta a los cuatro hombres que vino a enfrentar Y ya les platicaba